Tengo ganas de llegar He esperado todo el día entero No he dejado de pensar Voy corriendo pa' llegar primero ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no hay que darlo todo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo no hay que darlo? We go, we go, we go, we go And our hearts will follow Deja, deja, deja el pasado atrás Eso es todo lo que tengo Y no tengo miedo desde que tú estás Demos una vuelta por el mundo entero Y ahora presiento que quiero más Usa tu corazón En esto llegará Yo no quiero parar Hasta conseguir lo que quiero Mírame volar De tu mano llegaré muy lejos Contigo ganaré Me da la fuerza que no tengo Déjate llevar Estamos hechos para ese juego ¿Cómo, cómo, 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 cómo no hay que darlo todo ? ¿Cómo, cómo, 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 cómo no hay que darle nada ? No hay que decir We go, we go, we go, we go And our hearts will follow Deja, deja, deja el pasado atrás Eres eso lo que tengo Y no tengo miedo desde que tú estás Demos una vuelta por el mundo entero Y ahora presiento que me quiero más Usa tu corazón Eres tu hija Te siento muy dentro Y en ti me encuentro Ven y juega esto conmigo Sé que siempre ando contigo Ven y juega esto conmigo Eres eso lo que tengo Y no tengo miedo desde que tú estás Demos una vuelta por el mundo entero Y ahora presiento que me quiero más Usa tu corazón Eres tu hija Eres eso lo que tengo Y no tengo miedo desde que tú estás Demos una vuelta por el mundo entero Y ahora presiento que me quiero más De uno que te tengo muy dentro Y ahora presiento que me quiero más Y ahora presiento que me quiero más